Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania amenazan a Kiev con la rendición de Bakhmut debido a la llegada del ejército ruso. Las tropas rusas controlan las áreas alrededor de Bakhmut. Según la información a disposición de Avia.properiodistas, desde principios de abril, partes de la tercera brigada operativa de la Guardia Nacional de Ucrania, así como partes de las brigadas mecanizadas 53 y 93, informan sobre el posible cerco de la ciudad de Artemovsk, Bakhmut, por parte de las fuerzas rusas y los combatientes de Wagner. Según la fuente, los comandantes de las unidades de defensa territorial ucranianas también expresaron su preocupación por esto y señalaron la ausencia total de armas pesadas y vehículos blindados de combate, que fueron destruidos por la artillería rusa. En este sentido, los comandantes de las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania requieren que los principales líderes organicen un corredor de seguridad y apoyo de artillería para que haya una oportunidad de retirarse de la ciudad. También dicen que se retirarán de los puestos por su cuenta, a pesar de la falta de una orden, si no se proporciona asistencia antes de finales de abril. Sin embargo, dada la posición de Kiev, nadie reacciona a tales demandas de las unidades del ejército ucraniano. La situación en el área de Bakhmut sigue siendo extremadamente difícil, sin embargo, alrededor del 80% del territorio de la ciudad ya está controlado por tropas rusas y unidades de la empresa militar privada Wagner. Dada la intensidad del avance de las unidades rusas, es probable que Bakhmut quede bajo control ruso a principios o mediados de mayo. Las fuerzas especiales rusas con la ayuda de la mano Solsepek destruyeron toda una columna de vehículos blindados ucranianos. La destrucción de una columna de tanques ucranianos con misiles termováricos fue captada en video. A disposición de Avia.properiodistas había imágenes de video en las que se puede ver cómo las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Rusas utilizaron el misil antitanque Corneta TGM con munición termovárica, también conocida como Solsepek de mano, para destruir una columna de tanques ucranianos cerca de Ugledar. También se utilizaron otras armas antitanque. El video publicado muestra una columna de equipo militar destruido de Ucrania, incluidos tanques. En el momento de la poderosa explosión, es la explosión del tanque ucraniano que se muestra. El video en sí muestra la batalla en dirección a Ugledar, donde las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar las posiciones del ejército ruso. Debido a la capacidad de usar municiones termováricas, los complejos Cornet rusos y los sistemas de municiones de tipo termovárico comenzaron a llamarse Solsepex de mano, y aunque su poder es notablemente menor que el de un sistema de lanzallamas pesado, se garantiza un golpe preciso para destruir el objetivo. El Corneta TGM-9K-135, es un sistema de misiles antitanque portátil ruso desarrollado a finales de la década de 1990. El complejo se puso en servicio en 2002 y se suministra para su uso por el ejército ruso, así como para su exportación al extranjero. El arma principal del Corneta TGM es un misil con munición termovárica diseñado para destruir tanques y otros objetivos blindados. Gracias a la munición termovárica, que crea una poderosa presión y temperatura en el área afectada, este misil destruye efectivamente incluso los objetos blindados más fuertes. El ejército ruso y el grupo militar Wagner comenzaron a exprimir conjuntamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut. Slatkov expresó la situación actual en Bakhmut. El corresponsal de guerra Alexander Slatkov estuvo presente en la línea del frente en la ciudad de Bakhmut, donde continuaron los feroces combates. Compartió sus impresiones sobre la situación operacional en esta esfera. Según Slatkov, los combatientes profesionales del grupo Wagner están asaltando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las manzanas de la ciudad, mientras que los militares del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa están en los flancos. También señaló que algunas partes del Ministerio de Defensa trabajan alrededor de la ciudad y ayudan a los combatientes de Wagner. Según el informe de Slatkov, los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron posiciones defensivas en los barrios occidentales de la ciudad. Actualmente, las unidades del grupo Wagner están apretando las pinzas de la ofensiva desde tres lados y empujando las posiciones del enemigo. En este contexto, Slatkov señaló que los combatientes de Wagner tienen un alto potencial profesional y están dirigidos a la liberación final de la ciudad. Según él, estas personas son interesantes y están totalmente preparadas para realizar sus tareas. También agregó que actualmente hay alrededor del 20% del territorio que necesita ser liberado. El corresponsal de guerra Alexander Slatkov habló sobre el trabajo de la artillería de las unidades de combate de Wagner, que cubrió las posiciones enemigas con fuego denso cuando el equipo de filmación abandonó Bakhmut. También señaló que el objetivo de los morteros podría ser almacenes con municiones enemigas. Según Slatkov, los comandantes de Wagner no tienen prisa por lanzar tropas de asalto a la batalla como carne de cañón, demostrando un alto nivel de consideración y tácticas. Los luchadores de la empresa militar privada Wagner son especialistas altamente calificados que pueden realizar muchas tareas diferentes. La siguiente sorpresa para el corresponsal fue el entrenamiento altamente calificado de los combatientes del grupo Wagner, que no está vinculado a un perfil de actividad. Destacó que cada persona puede ser un operador de mortero, un ametrallador, un francotirador, un conductor, un lanzagranadas y un operador de vehículo antitanque o avión de reconocimiento. En respuesta a una pregunta sobre el momento de la liberación de Bakhmut, Slatkov recordó las palabras del jefe de la empresa militar privada Wagner, Yevgeny Prigocin, quien predijo que la ciudad sería liberada en marzo-abril. Sin embargo, el momento del asalto puede verse afectado por el suministro de armas pesadas al enemigo desde Occidente. Slatkov también señaló que algunas circunstancias de fuerza mayor, como la escasez de municiones, podrían afectar el curso de las hostilidades. El asalto a la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Ucrania por paracaidistas rusos se mostró en un video en primera persona. Las tropas de asalto rusas de las Fuerzas Aerotransportadas capturaron con éxito la fortaleza del enemigo en la zona de la Operación Militar Especial. Durante los combates en la zona de Operación Militar Especial, las tropas de asalto rusas de las Fuerzas Aerotransportadas participaron en la captura de la fortaleza del enemigo. Esta operación fue posible gracias a la información recibida de un dron que había descubierto previamente un bastión de pelotón de militares ucranianos. Inmediatamente después de recibir la misión de combate, las tropas aerotransportadas se trasladaron en vehículos de combate al área especificada. La artillería aerotransportada utilizó las coordenadas transmitidas para lanzar ataques precisos contra las unidades enemigas defensoras, creando condiciones para el avance de los paracaidistas. Bajo la cobertura de un grupo blindado y artillería, destacamentos de paracaidistas comenzaron un asalto a la fortaleza ucraniana. Los militares rusos utilizaron efectivamente armas pequeñas y lanzagranadas para suprimir la resistencia enemiga. Como resultado de la operación, los destacamentos aerotransportados capturaron con éxito la fortaleza del pelotón, demostrando una alta preparación para el combate y coordinación de acciones. Gracias por ver el video.